Fue por el dinero Si hicimos algo malo en la vida, lo siento fue por el dinero Fue por el dinero Si hicimos algo malo en la vida, lo siento fue por el dinero Que veníamos de cero Fue por el dinero, te hablo de verdad Soy de la calle con sinceridad Te digo, la puta fue de gravedad Pensaba abrigido de menor edad Buscaba una mano y nadie me la da Rodeado de falsos y uno de verdad Pensando en la cruda que es la realidad Las cuentas no esperan ni el tiempo pasa Tengo una mentira debo lograr Una familia al menos que ayudar No quiero ver a mi madre trabajar Me veo perdiendo y tengo que ganar Deje la escuela, vuelvo a buscar A los doce sabía que era robar A los trece yo ya compraba el pack Me ayudo en la casa y nunca fui de hablar Hablo con Dios y en la noche le pido Que a mi vida por favor de un sentido Que saque lo malo y saque el resentido Al que lo dobla y estando conmigo Tengo la mente en los dólares También tuve pato y nunca lloré Buscando lo mío yo llegaré Todo cambiará, tenemos fe Quiero una teacher like Christian Dior Vestir a mi hermana, seré el mejor A los faras le dimos color Agarramos el power, sumo al control Buscamos la vestida y buscando encontré Me acuerdo que me amanecí hasta las diez La noche eran frías y alerta a los flashes Me acuerdo que lo aquí de casa los che Aquí todos venimos de chicos Y mi hermano venimos del guero Demos pastillas y pericos Ya viajamos el mundo entero Mando tranquilo en la casa La recompensa un guerrero Del suelo a la nada a la nasa Arriba en el cielo lo espero Tengo talento, siento coronés Sentado tranquilo, el momento esperé A veces las ansias jugaban en contra A los giles que odian y no voy a hacer bien Mami me dijo tranquilo Tu voy a llegar a ser primero No confío en nadie ni amigo Que todo el mundo traicionero Cuando era para la pena Y mira cambiamos lo que rompa la mera Cambiamos el monche y la angosta a la cena Ahora ya mami las putas nos frenan Tenemos el power, lo vamos a dar Tenemos cien años, no vamos a hablar Del 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 todo venimos los dos Eso jamás se te puede olvidar Fue por dinero Si hicimos algo malo en la vida Lo siento fue por el dinero Veníamos de cero Fue por dinero Si hicimos algo malo en la vida Lo siento fue por el dinero Veníamos de cero Puedes sacar un hombre de la calle Pero nunca la calle es un hombre No subestime, recuerdo su nombre La vida da muchas puertas Ahora lo estamos logrando Y ayer estábamos robando Dímelo Pablo, dímelo Pito Dímelo Tito Yo soy cero Fue por dinero Si hicimos algo malo en la vida Lo siento fue por el dinero Que veníamos de cero Dímelo Tito Dímelo Tito Adí Gracias.